Este mes de agosto promete una mezcla de nostalgia, nuevas aventuras y batallas épicas, por lo que será un mes inolvidable para los jugadores de todo el mundo. Hola chicos, soy Gary de GnGames y hoy veremos los 10 nuevos juegos que saldrán a la venta en agosto de 2024. Número 10. Star Wars Outlaws. Este juego de acción y aventuras en tercera persona está ambientado entre los acontecimientos de la segunda y tercera película Star Wars de la trilogía original, El Imperio Contraataca del 80 y El Retorno del Jedi del 83. Aquí interpretas a un personaje llamado Keybes, un ladrón parecido a Han Solo, que tiene que formar un equipo para llevar a cabo un atraco y quitarse de encima a un sindicato del crimen. Al tratarse de un título AAA de Ubisoft, tanto desarrollador como editor, la calidad de producción es altísima. Hasta el más mínimo detalle del juego, ya sea el aspecto visual, las características o la mecánica de juego, es impresionante y un sueño hecho realidad para cualquiera que quiera ser un Han Solo virtual. Solo esperamos que el juego sea tan impresionante como en las promociones, ya que Ubisoft a veces promete más de la cuenta y no cumple lo prometido. Star Wars Outlaws se lanzará el 30 de agosto de 2024 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. 9. Vision of Mana Agosto sigue siendo un gran mes para revivir viejas series con el último RPG de Mana, de Square Enix. Titulado Vision of Mana, este RPG sigue a un nuevo personaje llamado Val, que es un guardián del alma que lucha para proteger el árbol del Mana. Vision of Mana incluye combates de acción con un grupo de personajes y varias zonas abiertas que los jugadores podrán explorar. Sin duda parece el juego de Mana más ambicioso hasta la fecha. Vision of Mana saldrá a la venta para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series el 29 de agosto. Número 8. Monster Jam Showdown Monster Jam Showdown cuenta con varios modos de juego, incluyendo freestyle y carreras todoterreno. El juego cuenta con un modo carrera titulado Showdown Tour y se describe como no lineal, permitiendo a los jugadores tomar su elección de eventos a través de biomas basados en el Valle de la Muerte, Colorado y Alaska. A lo largo de los distintos desafíos del juego, los jugadores podrán realizar todo tipo de acrobacias extremas con Monster Tracks, como bicicletas, caballitos y donas, en distintos niveles basados en estadios del mundo real y otros entornos temáticos. En cuanto al modo multifugador, Monster Jam Showdown incluye un modo a pantalla partida, así como multifugador online. Monster Jam Showdown se lanzará el 29 de agosto y llegará a PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch. Al reservar el juego, los jugadores tendrán acceso anticipado al título el 26 de agosto. 7. Gundam Breaker 4 Puede que Gundam Evolution haya muerto, pero Bandai Namco tiene un buen sustituto. El próximo Gundam Breaker, con lanzamiento el 29 de agosto para PlayStation 4, PlayStation 5, PC y Nintendo Switch, El RPG de acción permite una amplia personalización con más de 250 kits. Luego, puedes llevar tu creación a la batalla, rompiendo más partes y aumentando aún más tu creación. Con modos online opcionales y una función diorama para admirar tus unidades, Gundam Breaker 4 promete ser el sueño de cualquier entusiasta hecho realidad y a un precio mucho más asequible. 6. Smite 2 Este título tenía planeado su lanzamiento para el mes pasado, pero sufrió un pequeño retraso. Y como Smite 2 es el segundo juego más esperado de agosto según Valve, no podemos dejarlo de lado. Así pues, a finales de agosto los aficionados al patinaje online obtendrán la secuela del juego de acción MOBA de fantasía, en el que los jugadores encarnan a dioses míticos. La nueva versión promete gráficos mejorados, mecánicas refinadas, batallas más espectaculares, funciones de nivelación y avances automáticos, juego cruzado y progresión cruzada, así como muchos modos de juego. Permítanme recordarles que el juego original se lanzó hace más de 10 años y ha reunido a más de 40 millones de jugadores. 5. Concord Ambientado en la galaxia de Concord, los jugadores controlan a los Free Gunners de la banda North Stars en partidas de 5 contra 5. Entre los personajes incluyen a Vale, un francotirador con minas de disparo. Hay Mar, que puede cegar a los objetivos y lanzar proyectiles ardientes con una ballesta. Y Starchild, un berserker que puede absorber el daño. También hay una cierta cantidad de agentes libres. Firewalk Studios se inspiró en los títulos de estrategia y los juegos de lucha con personajes asimétricos para una jugabilidad improvisada. Otros elementos interesantes son los desplegables, que pueden crear muros y reanimar, ayudando a sus compañeros más allá de la muerte. Además de las partidas multijugador, habrá una nueva viñeta cinemática cada semana, para destacar a los personajes y hacer crecer el universo. Concord saldrá a la venta el 23 de agosto para PlayStation 5 y PC. Número 4. Dustburg. Dustburg es un juego de acción y aventuras ambientado en una América distópica, donde los jugadores lideran una banda de inadaptados a través de un país dividido. Desarrollado por Retreat Games, Dustburg combina una jugabilidad narrativa con combates estratégicos y un estilo artístico único. El juego explora temas como la identidad, la esperanza y la resistencia, lo que lo convierte en una opción atractiva para los jugadores que buscan una historia profunda y atrapante. Dustburg se lanzará el 20 de agosto en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y consolas Xbox Series. Número 3. Black Me Wukong. Black Me Wukong es un RPG de acción del desarrollador chino Game Science Studio, y es uno de los juegos más esperados de 2024. El juego se inspira en la clásica novela china Journey to the West, y se centra en el legendario rey mono, Sun Wukong. Este mes de agosto, los jugadores tendrán por fin la oportunidad de sumergirse en este rico mundo mitológico. El título promete una mezcla única de acción, aventura y narrativa, con impresionantes efectos visuales y mecánicas desafiantes que se han destacado en varios trailers y demostraciones de juego. El título ha llamado mucho la atención por su impresionante uso del motor Unreal Engine 5, que ofrece entornos realistas y animaciones de combate fluidas. Los jugadores se encontrarán con varias criaturas míticas y jefes finales, cada uno de los cuales requiere estrategias diferentes para derrotarlos. El sistema de combate está diseñado para ser profundo y atractivo, con una mezcla de combate cuerpo a cuerpo, magia y habilidad de transformación que permiten a Wukong transformarse en diferentes criaturas para obtener ventajas en la batalla. Game Siems Studios ha invertido mucho en capturar la esencia del folclore y la mitología china, lo que convierte a Black Me Wukong en un título imprescindible para los fanáticos de los RPG de acción y los relatos mitológicos. Black Me Wukong se lanzará el 20 de agosto para PC y PlayStation 5. Más adelante saldrá para Xbox Series. 2. Level Zero Extraction Level Zero Extraction, que anteriormente se conocía únicamente como Level Zero, está siendo desarrollado con el motor Unreal Engine 5 de Epic Games, y nos llevará a expediciones en las que tres equipos de hasta tres mercenarios se enfrentan entre sí, para obtener un botín mientras otros dos jugadores asumen el papel de mortíferos alienígenas, que tratan de cazarlos desde las sombras. La mecánica especial de este título es que a los alienígenas solo se les puede matar con la luz, utilizando fuentes de iluminación también para ahuyentarlos. Las armas de juego por lo tanto serán más útiles para acabar con los equipos humanos rivales. El juego de terror y extracción multijugador desarrollado por el estudio Dog Paul Games, entrará en acceso anticipado de Steam el 13 de agosto. Número 1. Creatures of Ava Creatures of Ava es una aventura indie que llegará a PC y Xbox y debutará de inmediato en Game Pass. El juego cuenta la historia de una joven exploradora llamada Vic, que se estrelló en el misterioso planeta Ava. Ahora está explorando el colorido terreno e intentando salvar a sus inusuales habitantes. El caso es que la fauna local está sufriendo una infección mortal desconocida, por lo que el personaje principal tendrá que hacer muchos esfuerzos para la existencia armoniosa de este hermoso mundo. También puedes domesticar un par de docenas de extrañas criaturas con la ayuda de una flauta. Los autores prometen un sistema de combate no violento y un terreno interesante para explorar. La historia de Creatures of Ava es escrita por Rihanna Pratchett, la escritora de Mirror Edge, Tomb Raider 2013 e hija del escritor de ciencia ficción Terry Pratchett. Para finalizar, contamos con tres menciones honoríficas. Iniciamos con Maiden NFL 25. Esta edición que celebra los 25 años de Maiden ofrece un realismo mejorado, plantillas actualizadas y nuevas mecánicas de juego, que dan vida a la intensidad del fútbol americano. Ya sea que estés gestionando a tu equipo en el modo franquicia o compitiendo en línea, Maiden NFL 25 está destinado a ser un éxito para los entusiastas de los deportes. Maiden NFL 25 se lanzará el 16 de agosto para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. El siguiente es Vision Hamwell. El juego es una secuela de Wilcontent Hamwell, un survival de mundo abierto que se lanzó en 2017 para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch. En esta secuela, los jugadores volverán a adentrarse en Hamwell y descubrirán el mundo que hay más allá. Ambientado en las zonas más profundas de Londres, explorarás Westminster y descubrirás la verdad sobre el enigmático extraño conocido como el director. Ya puedes probar una demo jugable del juego tanto en Steam como en itshow.io. Continuamos con Greenheart. El juego de supervivencia en mundo abierto de CreepyJar Greenheart se lanzará de forma nativa en PlayStation 5 y Xbox Series. Aunque se ha podido jugar en consolas de actual generación desde su lanzamiento para PlayStation 4 y Xbox One en 2021. No ha estado disponible de forma nativa en esas plataformas, lo que cambiará cuando se lance para PlayStation 5 y Xbox Series el 14 de agosto. Aquellos que ya posean el juego en consolas de última generación podrán obtener la próxima actualización de forma gratuita. El lanzamiento de Greenheart para la actual generación vendrá acompañado de las actualizaciones 17, 18 y 19 que hasta ahora solo estaban disponibles para los jugadores de PC y que también estarán disponibles para los jugadores de consola. Dicho esto, CreepyJar ha confirmado que no habrá soporte para multijugador entre plataformas de distintas generaciones y que tampoco se podrán transferir partidas guardadas de versiones de la pasada generación a la actual, lo que significa que todo el mundo tendrá que empezar de cero. Además, se dejará de brindar soporte para las versiones del juego para PlayStation 4 y Xbox One. Dado que CreepyJar está dirigiendo su atención a PlayStation 5 y Xbox Series, las versiones de última generación de Grimfall no recibirán nuevas actualizaciones ni parchas en el futuro. Y por último, World of Warcraft The War Rating. Han pasado 20 años desde que World of Warcraft apareció por primera vez en los monitores de nuestros ordenadores. Y cuesta creer que todavía sigue en pie. The War Rating es la décima gran expansión de WoW, que amplía las mecánicas introducidas en Dragonflight y se ambienta en el nuevo reino de Kas Algar. World of Warcraft The War Rating saldrá a la venta en PC el 26 de agosto. Chicos, eso es todo por hoy. Déjanos un comentario haciéndonos saber cuál de los juegos que saldrán en agosto es el favorito de ustedes. Si te gustó el video, haz clic en me gusta. Si no estás suscrito, ahora es un buen momento para hacerlo. Subimos videos nuevos toda la semana y la mejor manera de verlos primero es por supuesto una suscripción. Así que haga clic en suscribirse, no olvide habilitar todas las notificaciones y como siempre muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima, adiós.